Bueno, y la presentación ya está hecha, ¿no? Semejante prólogo del turco Osvaldo Güeve, haciendo hincapié en todas las historias de trasfondo que circulan en cuanto a la historia de nuestro fútbol. El título, entonces, es Un desborde hacia lo profundo de la historia del fútbol de Río Cuarto y Región. No es un libro meramente estadístico, ¿no? Ustedes se encargan de recalcar eso, sino que también resume narraciones literarias y otras cuestiones. Más o menos, ¿cuál fue la idea central a la hora de encarar este libro, Pablo? Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea central, como dice bien el nombre del libro Centro Atrás, para los que son futboleros o futboleras, todos sabemos que el centro atrás es una jugada clave, generalmente, también el centro atrás viene uno de frente. Los viejos güines. Exactamente. Y la idea fue, le pusimos centro atrás por eso, para recuperar, para volver atrás, recuperar, historias del pasado y dejar bien en claro la importancia que han tenido los protagonistas y las protagonistas en el fútbol regional, más allá de lo que vivimos actualmente, con momentos muy buenos, por ejemplo, de estudiantes. La idea, nosotros ya veníamos trabajando en la edición de distintos textos, en nuestro sitio web, el sitio web de la cooperativa El Toque, que es el sitio deportivo, el toquedeportes.com.ar. Y en febrero, enero del año pasado, Franco Variti, que es un hombre de la casa acá también. Un compañero, un colega. Exactamente. Él nos acerca a la iniciativa, nos dice, chicos, tendríamos que editar esto, ver si buscamos la forma de generar otros contenidos que ya teníamos vistos y pensaron en un libro. Él nos fue empujando, un poco nos convenció. Después fue, a ver, si bien este libro es realizado por la cooperativa El Toque, fue editado por Unirío. Unirío Editora, la casa de la Universidad Nacional de Riquaña. Exactamente. Y ellos son actores partícipes muy importantes de la creación de este libro porque nos acompañaron desde el primer momento y nos fueron guiando, casi que te diría que un quinto escritor más en Unirío o en el grupo de trabajo porque los chicos nos acompañaron siempre, desde siempre y nos fueron llevando por el camino correcto que terminó concretándose con la presentación del libro en la Feria del Libro Juanfillo y el año pasado... Claro, el año pasado en Obdurio. Exactamente. Y la idea no es meramente estadística, como vos decías. Digamos que hay una parte final donde hay un glosario y también se habla de los jugadores y las jugadoras que han surgido en la liga que han llegado a la selección argentina y un glosario con nombres de jugadores y jugadoras que han estado en el fútbol grande. Pero eso es por un lado. Después tiene dos historias puntuales Son 12 capítulos del libro. Son 12 capítulos puntuales, de historias puntuales que están entre el 50, 60, 70 y algo del 80 donde además de la historia puntual se le trata de agregar una anécdota a lo ya conocido. Y en eso hubo un montón de personas que nos han ayudado, primero aportando testimonios y después dándonos un valor agregado porque evidentemente es muy difícil escribir sobre algo que nosotros no vivimos y sobre gente que en algunos casos ya no está. Porque las anécdotas son miles. Estábamos viendo ahí en algunos capítulos la famosa de Banda Norte cuando inaugura su sistema lumínico nada más y nada menos que frente a Boca Juniors en el año 1966 todo un acontecimiento para el barrio del parque y para la ciudad entera obviamente también Atenas en algunos juegos contra River estudiantes de Río Cuarto bueno, en los distintos nacionales como su etapa más esplendorosa hasta este presente que también lo toca de una manera igual así que son, bueno nada más y nada menos que tocando simplemente a algunos de los equipos de Río Cuarto y al Verdi, ¿no? con Massey como el primer jugador que logra jugar en las filas de Italia Sí, y además de claro, hoy es tan común que un jugador suelta al exterior Sí, sí, pero en aquella época, ¿no? En la década de los 50 Y lo que es importante que por el pase de Massey a Central y después a Rossell Central y después al fútbol italiano todo lo que hoy vemos en el Centro Cultural de Alverdi en materia de tapiales, de cercado mucho de eso se hizo con esa plata de Massey Con el dinero de esa transferencia y por ahí esos son los datos que nos gusta revalorizar porque marcan un poco la importancia de lo que significa el fútbol de Río Cuarto y la región, ¿no? Algo similar traído más a esta época con lo de Pablo Aymar el predio ahora que lleva su nombre con el dinero de la transferencia cómo va creciendo la infraestructura del club Exactamente, tal cual y además de estos 12 capítulos puntuales hay tres historias particulares hay tres historias particulares vos recién lo nombrabas a Pablo Aymar y hay, por ejemplo hay un capítulo puntual que es sobre Martín Herrera que fue el primer arquero argentino en atajar en la Premier League en Inglaterra y está Creo que el paso por Boca por Ferro, por Atlante ¿no? entre otros tantos equipos Exactamente y hay un capítulo puntual que es sobre el maestro Alejandro Marcial que si bien él no se reconoce como el primer entrenador o como el mentor de Pablo Aymar mucha gente asocia al maestro Marcial que actualmente trabaja en las infantiles defensores de Alberti todavía Como el descubridor Claro, exactamente eso es como datos puntuales que también nos parecen y después el otro caso de estas tres historias puntuales es la de Poppy Bracamonte que es el jugador argentino que tanto tiempo estuvo en Rusia y que es todo un personaje que actualmente está trabajando en las inferiores de Boca y que, bueno tiene miles de anécdotas para contar se pueden hacer diez tomos de Bracamonte ¿no? Y no solamente eso no solamente retratar los jugadores que lograron trascender las literas nacionales e internacionales sino también la historia de muchísimos jugadores que brillaron con estrella propia dentro del propio ámbito local ¿no? Sí En ese sentido muchos dicen el Pallo Aymar no es el hijo de Pablo Pablo es el hijo de Pallo Aymar como diciendo bueno como fortaleciendo la imagen que tenía el Pallo en aquellos 70 y 80 brillando en Banda Norte Claro y bueno mucha gente cuando empezás a buscar testimonios te dicen no el Pallo era mejor que Pablo Claro Y lo que pasa es que claro a Pablo lo vimos todo la globalización hizo y aparte su llegada al fútbol grande la selección Un crack el Pallo yo lo vi en esa época delato mis años pero bueno era un verdadero crack Claro Y después nos pareció interesante hay un par de capítulos puntuales en el cual hablamos de deporte y dictadura ver el espectro social también de jugadores que que pasaron por la liga y que bueno que sufrieron ese momento tan tan trágico de la historia argentina en los 70 y también la presencia del fútbol femenino porque vos bien lo decías en varias oportunidades jugadores y jugadoras porque también hay un retrato fiel de lo que fue los comienzos del fútbol femenino en nuestra ciudad Claro hay antecedentes hoy tenemos una liga regional de Río Cuarto con un torneo oficial de fútbol femenino con 21 clubes que es notorio el crecimiento año tras año pero ya hay antecedentes desde los 50 de los 60 con jugadoras que hacían lo suyo en épocas donde la mujer no tenía la imagen o el rol social que cumple hoy en un proceso en el cual todavía faltan muchas conquistas pero ha crecido muchísimo y bueno también nos parece interesante porque también hay mucho para contar sobre eso junto a tu nombre también están como escritores del libro Diego Borghi Marcelino Gasegui y Franco Evariti que ya lo mencionamos a Frankito ¿no es cierto? si somos los cuatro que escribimos libros pero detrás de esto hay un montón de compañeros otro hombre de la casa en su momento como Erwin Rivero Erwin Rivero González compañero nuestro también claro exactamente bueno Osvaldo Hueves que escribió el prólogo y que nos ayudó con el audiovisual Cacho Echeverría que es un hombre del fútbol personas topo irigoyen también está mezclado por ahí claro Cacho es muy amigo de la organización y nos ha guiado un poco en donde buscar historias él siempre nos remarca chicos no se olviden de la historia no se olviden de la historia y tiene razón porque bueno los que trabajamos un poco en comunicación sabemos que fortaleciendo el conocimiento de la historia podemos interpretar muchas cosas del presente y potenciar un futuro mejor y para continuar ya finalizando la charla Pablo ¿cómo sigue la historia? ¿habrá otro tipo de centros? porque después de esto se generó una enorme repercusión dentro de todo lo que es el ámbito futbolero y también extrafutbolero de la ciudad de Río Cuarto y ya mucha gente pide la segunda parte aunque por ahí dice segunda parte nunca fueron buenas pero en el fútbol sí sí mira charlamos con Franco recién con los chicos de comunicación que nos han invitado que en el epílogo pedimos disculpas porque si uno dice historia del fútbol de Río Cuarto solamente cotarla a 12 capítulos es como que estás quedando en falta con un montón de gente estamos recapitulando siempre historias y buscando antecedentes porque la idea es seguir haciendo centros atrás no tenemos una fecha de publicación ni de realización pero sí nos ha gustado la repercusión que tuvo en la gente y sinceramente a nosotros nos emociona mucho hablar de la historia recién veíamos el video con los chicos y está bien que Franco y yo somos del grupo creo que somos los más melancólicos y nos emocionamos nuevamente y eso es lo que nos genera contar historias es un trabajo muy arduo muy complicado lleva su tiempo pero la idea es salir por ese camino y entre tantos personajes dejamos atrás también la figura del Tata Tunines vecino mío cuando yo vivía en el norte era realmente el ídolo de todo el barrio bueno el cacho fue clave para eso por ejemplo bueno Pablo te agradecemos entonces el tiempo sabemos que es justo usted está presentando el libro en una en un aula acá contigua en el campo universitario y esperemos que la segunda edición no esté tan lejos bueno nosotros somos agradecidos siempre para nosotros un gusto venir a la casa de estudios que para nosotros para todos los que transitamos la cooperativa también es nuestra casa así que nos sentimos como en casa y jugamos de local gracias Pablo muchas gracias